¡Buenos días Bogotá! ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecen? ¡Wow! ¡Qué linda energía! ¡Qué linda energía muchachos! Siga, siéntense, vamos a compartir algo de lo más lindo que yo creo que es un día de inspiración. Es un día para inspirarnos, de pronto es un día para poder recibir un solo mensaje que te permite interiorizarlo y de esa forma salir a colocar el trabajo necesario durante el tiempo necesario para tener el resultado que tú quieres tener en tu vida. Pues, quiero compartirles en esta mañana lo que ha sido mi historia, lo que ha sido mi historia de vida, donde no puedo tener más gratitud pues hacia Dios, de verdad la primera gratitud hacia Dios por todas las cosas maravillosas que nos vienen regalando, por todas las cosas que siempre nos brinda y por todas las cosas que siempre llegarán a nuestras vidas. Muchachos, de verdad, estamos muy felices de compartir con ustedes, gracias a todo el liderazgo, gracias a todos sus líderes acá, a toda la organización de Sousa, de verdad, yo creo que le demos un fuerte aplauso por algo tan grande y tan maravilloso que está pasando. Y pues bueno, como me presentaron, mi nombre es Ángelo Ramírez, vengo de la ciudad de Bucaramanga, exactamente, 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 tengo 25 años, exactamente, o sea, o sea, eso de que vamos para los 26, pero exactamente tenemos 25, ¿listo? Entonces, vengo de una familia, de una familia pues numerosa, una familia de mucho amor, una familia de mucho amor, ¿sí sabían que las antiguas generaciones eran de mucho amor? Y mi abuelito y mi abuelita se amaban mucho, hicieron cosas grandes. Entonces, cuando hacen cosas grandes, pues tenemos una familia de 12 tías, perdón, sí, 11, 11, 11 tíos, y ya todo estaba perfecto cuando de pronto mi abuelo se le viene a la cabeza y dice, ¡ah! Mi amor, ¿y qué tal que se nos lesione uno? Y entonces mi abuelo hace otro y son 12, o sea, hacen un equipo de fútbol con cambios para tener cualquier momento y cualquier eventualidad. O sea, que yo vengo de una familia súper grande donde se amaban mucho, había mucha pasión, y mi mamá pues no siguió eso, mi mamá pues dijo, no, 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 eso es mucho y yo simplemente voy a ser uno. Entonces, yo soy hijo único, yo soy hijo único donde no tuve papá, yo nací pues con la bendición y con lo más hermoso que Dios me pudo haber dado, no tuve papá. Bueno, me extrañé en esos momentos el valor de ser padre, el valor de tener un padre al lado, de ser un guía, de ser un líder que guiara mis pasos. El cariño y el amor de un padre, pues lo extrañé, pero mi madre fue un héroe que cubrió esas necesidades, cubrió esos sentimientos y pues no tuve papá, pero tuve la bendición de tener dos mamás. Tuve la bendición de tener dos mamás y que son mis héroes. Y yo te cuento esto porque cuando uno lo ve acá, uno cree que viene de familia, pues bien, y yo te quiero contar de que no y que yo no vengo de familia bien. Yo vengo de un estrato, estrato uno, estrato, estrato uno, y donde mi madre pues es mi héroe porque mi madre hacía magia. O sea, mi mamá era una mujer de 62 años que trabajaba, que trabajaba como ama de casa, donde lavaba y le planchaba a personas por 15 mil pesos. Y yo empecé a crecer y mi madre nunca, nunca, yo creo que las bendiciones más grandes es de que mi madre lo que me pudo dar, no me lo pudo dar en dinero, pero me lo pudo dar en valores, me lo pudo dar en amor y me lo dio en tiempo completo. Me lo dio en tiempo completo. Y si tú estás acá hoy y tienes hijos, yo creo que lo más lindo que tú le puedes regalar a tus hijos es el tiempo y el amor de padre. Es el tiempo y el amor de padre. Porque en eso se inculcan los valores, en eso se inculcan los principios que van a formar una persona y un ser realmente exitoso en la vida. Y pues ya hablándote, yo nací, yo nací en, yo nací y a los 8 años, desde los 8 años yo empecé a trabajar. Entonces la gente cuando dice, wow, es que llegaste a Diamante en dos años y medio, pues realmente es algo que la gente ve es el final, ¿sí me entiendes? La gente ve es el final y no ve realmente dónde fue. Yo no me hice Diamante en dos años y medio, yo vengo trabajando desde los 8 años. O sea, desde los 8 años yo vengo formando mi carácter. Desde los 8 años yo venía enfrentándome con la vida afuera para que una vez Dios me presentara la oportunidad de negocio y yo simplemente pudiese haber tenido unas habilidades y poder hacer más rápido esto. Pues a los 8 años mis abuelos eran del campo, mis abuelos eran del campo y mis abuelos traían papa y cebolla. Y cuando llegaban a la casa un niñito de 8 años llegaba y ayudaba a bajar los bultos de papa y de cebolla, pues ayudaba a bajar, pues imagínense la fuerza de uno a los 8, ¿no? Pero yo ayudaba a bajar con una bolsita porque yo me llevaba mis bolsitas y empezaba a echar mis bolsitas de papa y yuca. O sea, yo despuntaba los ¿qué? Los bultos. Y empezaba a despuntarlos y empezaba a despuntarlos y entonces yo armaba bolsitas, armaba paqueticos y yo me iba todos los días, yo me iba todos los días por toda la cuadra, por el barrio, por toda la cuadra y empezaba a tocarle a la gente en la puerta. Y le decía, necesita, ¿me compras una librita de papa? ¿Me compras una librita de cebolla? Y yo hacía esa carita así. ¿Y qué crees que tú haces cuando ves a un niño de 8 años en la puerta de tu casa tocándote para que tú le compres una librita de cebolla? ¿Le compras o no le compras? ¿Por qué le compras? Por lástima. ¿Y qué? A mí todavía me compran en el negocio por lástima. Yo tengo una tía, yo tengo una tía que a mi tía, es una de las tías que yo más amo, ¿sí me entiende por qué? Yo a mi tía la amo tanto porque es que mi tía a mí me compra todos los meses más o menos 500 mil pesos. Yo a ella la amo, tengo un sentimiento tan grande hacia ella. Y ella me dice, ay papito, yo no sé usted cuándo va a dejar esos. Esos jabones, mire. Y yo, claro, yo a ella la tengo bloqueada de todas las redes sociales. Yo no permito que mi tía vea mis redes sociales porque de una vez me va a decir este desgraciado me estaba era engañando. Y entonces mi tía me compra por pesar todavía. Y usted mira la cara que yo hago cuando llego allá. Tía mire que estos productos me llegaron nuevos pero y le ofrezco de todo, doble X, levanta pájaros, de todo. Y la gente compra y mi tía me compra y le dice, ay esa doble X, mijo, cómo ha sido productiva para mi esposo. Yo, ay, eso funciona. Bueno, y entonces así a veces en la vida hay gente que te va a tener pesar. Y lo que no importa es si la gente te tiene pesar. Lo importante es que tú no te tengas pesar tú mismo. ¿Dónde apunto? No, es abajo, es abajo, es abajo, por favor. Abajo, 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 abajo. Abajo, abajo. Después de la foto del regalo, abajo está. Donde está la otra, la imagen, esa. Abajo. No, abajo, por favor. Si quieres. Entonces, bueno, te sigo contando mientras la sigo encuadrando ahí. Ese es, vale, que esa fue la de ayer, esa, abajo, abajo. Entonces, un niño a los ocho años era un soñador. Abajo, pero sigue la otra. Un niño a los ocho años estaba buscando la vida. Yo a los ocho años empecé a buscarme la vida. Empecé a seguir algo que me deseaba poderle devolver algo a mis manos. Realmente yo entro a este negocio porque encuentro una razón. Y vamos a empezar a hablar de ellos. Esas son mis razones. Ella es mi madre. Ella es mi madre. La de Gris es mi madre. Mi madre es realmente la que me trajo al mundo. Mi héroe. Y en el lado izquierdo es mi tía, es mi madrina. Que es mi segunda mamá. Ella no tuvo hijos, pero me adoptó a mí como si yo fuese el hijo de ella. Y esas dos mujeres han sido unas guerreras. Esas dos mujeres habían sido todo en mi vida. Han sido todo en mi vida. Y pues yo ya tenía algo. Y tú en la vida tienes que tener gratitud hacia la gente que ha dado todo por ti. Muchas veces nosotros no valoramos las personas que han dado la vida por nosotros. Y yo desde niño empecé a valorar eso. Empecé a valorar y yo decía, yo algún día mami te voy a dar algo. Algo que a ti te va a hacer feliz. Y mi mamá simplemente decía, no importa. No importa. Y ella salía a trabajar. Esas son mis primeras razones. Después hay una tercera razón, que es mi abuelita. Mi abuelo muere. Habían tenido 12 hijos. Y se me hace difícil entender cómo era posible de que dos padres eran capaces de criar a 12 hijos. Pero que 12 hijos no eran capaces de criar a una sola madre. Y entonces en una reunión familiar, llaman a mi mamá y se reúnen todas las hermanas. Y le dice, pues a mi mamá nadie puede cuidarla ya. Porque a mi mamá no la metemos a un ancianato. Y mi madre pues no tenía recursos. Mi tía tampoco tenía los recursos suficientes para hacerse cargo de ella. Y mi mamá llega llorando ese día a la casa y me cuenta. Yo digo, ¿qué le pasó madre? Y me dice, resulta que lo que dijeron todas sus tías fue que iban a meter a mi mamá a un ancianato. Señores, yo tenía en ese momento 21 años. Tenía 21 años. Y yo lo único que me salió en ese momento, sin saber lo que me iba a tocar, fue decirle, dígales que no. Que yo me voy a hacer cargo de ustedes tres. Y a los 21 años me hago cargo, a los 21 años me hago cargo de mis tres reinas. A los 21 años me hago cargo de tres mujeres. Donde tenía que hacerlo todo por ellas. O sea, ¿cómo es posible de que yo iba a jugar con este negocio? ¿Cómo es posible de que iba a tener tiempo para perder? Si había una razón más grande, que ellas ya no tenían el tiempo suficiente para que yo jugara con eso. Yo lo único que le pedía al de arriba era dame la posibilidad de darles todo, de darles vida y salud para yo poder encargarme de darles el resto. Ténganme las vidas porque yo quiero cumplirles el sueño a esas mujeres. Yo no sabía que me iba a pasar, yo solo tenía 21 años. Yo venía emprendiendo desde los 8 años. A mí me cuentan el negocio de ambos y 5 veces y yo no quería hacer eso. No quería hacer eso porque no tenía visión, porque no tenía en ese momento, no tenía propósito. Y cuando tú no tienes propósito no vas a poder generar visión. Y si no tienes visión no vas a generar pasión. Entonces por eso es que me encanta mostrar cuáles son mis razones. Porque ellas son mis razones de vida. Yo quiero que tú salgas de esta convención y que identifiques cuál es tu razón. ¿Cuál es tu razón realmente? Si son tus hijos, si son tus padres. Si tienes a tus padres vivos, es el momento de hacerlo ya. Es el momento de hacerlo ya. Y a los 21 años llega la oportunidad de negocio a mi vida. Yo tenía negocio de comidas. Era director de una empresa. Pero lo más importante era algo. Era de que debía más o menos 49 millones de pesos. A los 21 años. Porque yo había escuchado algo de que si tú no te endeudas. No tiene nada. Aquí pasa eso solamente en Bucaramanga. Si tú no te endeudas, nunca vas a tener nada. Entonces yo, ¿qué pasa? Yo hice lo mismo. Entonces yo tenía un ejemplo adelante. Y era un primo que era el que más éxito tenía. Y mi primo debía 600 millones. Y yo dije, yo me lo alcanzo porque me lo alcanzo. O sea, imagínate. Yo ya iba por buen camino. Tenía 21 años. Debía 49. Y él tenía más o menos 28. Y debía 600. Y dije, ¿me lo alcanzo o no alcanzo? Entonces, eso era lo que yo estaba pensando. Porque yo quería seguir a alguien exitoso. Y él era exitoso en ese momento. A pesar de que debía 600 millones. A mí me gustaba como él vivía. Y pues un día me cuenta la oportunidad de negocio. A los 21 años. A los 21 años. Arranco el negocio. Era muy niño. Era muy niño. No, no. No sabía realmente si eso funcionaba. O iba a funcionar o no iba a funcionar. Lo único que sí sabía era que tenía que tener creencia en sí mismo. Y lo que yo quiero que tú salgas de acá es que creas en ti. Tienes que aprender a creer más en ti. Que lo que los demás creen en ti. Porque si no tú no crees en ti. Nadie va a venir a creer por ti. Así que muchachos. Yo inicié a los 21 años. Mírenme. A los 21 años fue mi primera convención. 3 y 4 de noviembre. Un día salí de ahí. Y yo vi el resultado final en una convención. Y yo lo único que hice fue salir. Compré mi boleta de la próxima convención. Si tú vienes nuevo. El mejor consejo que yo te puedo dar. Es que te ancles con la boleta de la próxima convención. Y ya te voy a contar por qué. Porque afuera hay mucha gente que te quiere robar los sueños. Y afuera hay mucha gente que te quiere quitar el enfoque y la meta. De lo que tú quieres realmente. Los ganadores se enfocan en ganar. Los perdedores se enfocan en los ganadores. Esa es una imagen de los 200 metros en los olímpicos. Mariposa. Y ahí está Michael Fels. Cuando ganó los 200 metros en mariposa. Él se enfocaba en ser un nadador. No pierde la mirada de su objetivo. Un empresario que tiene un sueño. No pierde la mirada de su objetivo. Así los demás. Le coloquen piedras en el camino. Y aquí estábamos nosotros. Mi línea de auspicio venía desde Bogotá. Éramos muy niños y nos reuníamos en casa. Nos reuníamos en casa. Yo recuerdo que eran las reuniones en casa. Y íbamos. Es increíble como nosotros íbamos. Yo creo que yo iba a las juntas de negocios. Y iba en crocs. En crocs y en camisetillas. Después de hacer ejercicio. O sea, no era nada empresarial, muchachos. Yo era un niño. A los 21 años. Que tenía visión y tenía sueños. Y los tenía claro. Y ya yo ya tenía más responsabilidades que nunca. Tenía las responsabilidades de mis tres mamás. De mis tres reinas. O sea, que yo ya tenía era eso. Tenía un propósito definido. Pero no tenía la experiencia pronto que tú tienes. No tenía la sabiduría que tú ya tienes. Y que te ha dado la vida. Pero no importa. Lo importante no es tenerlo todo. Lo importante es empezar. Para luego tenerlo todo. Y así empezamos. Y eran nuestros primeros seminarios. Y siempre con el ejemplo. Y a mí me dijeron un día. Si quieres crecer en este negocio. Tienes que aprender a llevar gente a los eventos. La clave y el secreto está. En educar gente. Y yo venía. Con gente. Íbamos creciendo de evento en evento. Y yo te quiero contar. De que yo también un día arranqué desde el 0%. Yo salgo de esta convención. Y yo salí apasionado. Porque yo vi el final de la película. Y yo dije. Yo me quiero hacer diamante en esto. Yo me quiero hacer diamante en esto. Y yo salgo. Y ese mes me califico 15%. Y entonces. Eso es papita para el oro. El otro mes califico plata y sale. Y al otro mes. 15% y después caía el 12%. Y después caía el 9%. Y entonces yo ya miraba para todos lados. Eso es raro. No es que uno tiene que crecer. No debe crecer. Y después yo caía el 0%. Y en la convención. Allí habían dicho. Preocúpate por hacer calificaciones fundadoras. ¿Y sabe yo qué hice? Un 0% fundador. O sea. Yo no entendía. Pero gracias a que yo hice el 0% fundador. Yo había tenido la boleta de la qué. De la próxima convención. Y yo estaba ya frustrado. Porque yo había dicho. ¿Cómo es posible que esa gente. Después de que yo la metí ahí. Ya se fueron. Y resulta que yo había comprado la boleta de la próxima convención. Y dije. Me acordé. Y a mí me llamó mi primo. Y me dijo. Ángel usted tiene la boleta de la próxima convención. No la puede perder. Entonces como todo colombiano dijo. A mí no me van a robar. Yo me voy para allá. Y yo me fui para allá. Con el objetivo de. Que no iba a perder la plata. Que ya había pagado. Y muchachos. Si yo no hubiese comprado la boleta. El próximo evento. Yo me hubiese rajado. Y le hubiese fallado a mi mamás. Así que. Asegúrate. De cuando salgas de acá. Asegúrate. Que lo único que te va a permitir. No rajarte de este negocio. Es que te ancle de tu próxima. Convención. Es lo único. Que te va a permitir. Porque en estos cuatro meses. Van a pasar muchas cosas. Y cosas fuertes en tu vida. Pero lo único que no te va a desviar de tu objetivo. Es que si tienes la boleta. De la próxima convención. Y pues bueno. Un día arrancamos a calificar. Después de que yo salí a la convención. Yo califico. Yo califico. 18. Califiqué 12. 18. Y cerramos el plata con 13.800 puntos. Después hicimos en un año. Entendimos. Y empezamos. Salimos a hacer el trabajo. Porque había un propósito grande. Y calificamos en un año. Cinco niveles interesantes. Que fueron el platino. Platino fundador. Rubí. Zafiro. El zafiro fundador. Y el esmeralda. En un solo año. Y entonces yo me pregunto. Bueno. Y o sea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Es que tú tienes que tener el propósito claro. Si tú tienes el propósito claro. Vas a tener la visión clara. Tienes que clarificar tu visión. Tus metas. Tu sueño. Porque de una vez va a llegar la pasión que vas a generar. Tienes que salir a construir ese negocio con pasión. Anoche estábamos ahí. Ahí sentados. Acá sentados en primera fila. Y escuchando a Leito Carvajal. Qué amor. Qué inocencia. Qué pasión. La que nos mostró con su historia. Encárgate de tener pasión. La técnica sale por añadidura. La técnica sale por añadidura. Y empezamos a viajar. Después nos ganamos un viaje. Imagínate eso. Que cuando nos ganamos un viaje. Pues yo te quiero contar. De que en mi casa. Yo dormí. Hasta los 17 años. 18 años. Más o menos. En una casa. En una cama. Dormíamos tres personas. Porque como no teníamos casa propia. Era vivienda familiar. Entonces. En la cama. En nosotros. Dormíamos tres personas. O sea. Dormía mi mamá. Dormía mi tía. Y dormía yo. Yo era un hot dogs. Los dos panes y las salchichas en la mitad. Y yo no me movía. Si me entienden. Mi mamá acá. Y mi otra acá. Entonces yo no me movía. Ya les voy a mostrar el momento más feliz. Cuando yo me movía en mi cama. Yo crecí. Sin tener la posibilidad. De tener un televisor. Por eso es que cuando la gente. Habla de matachitos. Y habla de películas. De la infancia. Yo estoy perdido. Porque a mí nunca. Yo nunca. En mi hogar. Nunca hubo la posibilidad. De un televisión. Nunca tuve los juegos. Que posiblemente quería tener. Pero vuelvo y repito. Tuve el amor de una madre. Por tiempo completo. Y eso es lo más hermoso. Que te puede dar la vida. Eso es lo más hermoso. Que te puede dar la vida. Y resulta. Que yo soy estrato uno. Estrato uno. Entonces imagínate. Pues uno es calle. Si me entiendo. O sea. Yo les voy a hablar como uno es. Entonces uno es calle. Y uno. Uno es indio. Dejémonos de bobadas. Uno es un indio. Entonces pues. Uno no viene a tirar caché. Ni nada. Uno era un indio completo. Entonces resulta. Que yo. Que nos ganamos un viaje. Y pues normal. En mi casa es normal. Yo veía todo normal. Una casa donde. Usted entraba a la regadera. Y era normal. Donde usted entraba al baño. Era normal. En la casa. Pues en la pieza. Si no era. No era normal. Era normal. Porque dormíamos tres. En una sola cama. Y entonces yo me ganó. El primer viaje. A Panamá. Con la compañía. Y yo en mi vida. Había salido del país. O sea. Yo no. A mí me prometieron. Que ibas a viajar al mundo. Y pues. Yo decía. Pero cómo es posible. Que uno va a viajar al mundo. Si de mi familia. Mi primo. Era el único. Que había viajado. Si me entiendes. Y viajaba. Era como empresario. A Panamá. A traer mercancía. Y yo decía. Eso es mentira. Pues o sea. Él es el único. Que viaja. Pero porque él es empresario. Y ya tiene plata. Y yo no creía. Que yo podía viajar. O sea. Que cuando nos llega. La primera invitación. El primer viaje. Que nos ganamos. Nos ganamos el viaje. Con dos amigos más. Imagínate. Esta escena. Cuando tú llegas. A un resort. Y tú indio. O sea. Tú siempre has sido indio. Y te vas. Y te vas. A Panamá. Y llegas a un resort. Increíble. Hermoso. Entonces. Pues obvio. Y eso. Y eso. Cualquier palmera. Que se movía. Yo le tomaba fotos. Claro. Porque eso. Yo no lo había visto. Yo no había visto eso. Y resulta. Que la gran sorpresa. Que me dieron. Fue cuando yo entro. A la habitación. Recuerda. Que yo había. Que en mi casa. Dormíamos. Uno en tres camas. Ah. Perdón. Sí. Tres en una. Pues acá. Cuando yo entro. Veo esto. Dos. Para uno. A mí me provocaba. Llamar a recepción. A decirle. Señorita. Se equivocaron. Pero. Como tú. Eres colombiano. Que no se te note. Que nunca. Si hubiera estado. En un risor. Entonces. No importa. Yo dejé las maletas. Dejé las maletas ahí. Y yo me voy a duchar. Y yo me voy a duchar. Y yo entro al baño. Y cuando yo entro al baño. Yo voy a abrir el baño. Y el baño de mi casa. Era normal. O sea. El baño de mi casa. Era que usted abría la llave. Y salía agua de arriba. Y uno se bañaba. Y resulta que yo abro acá. La llave acá. Y no sale arriba. Y empezó. Fue a salir de abajo. Pero a mí me habían dicho un día algo. Los ricos. Piensan y hacen cosas diferentes. El empresario soluciona problemas. Y entonces yo dije. Yo no puedo ser tan indio. Y empezó a llenarse. Y empezó a llenarse. Y yo dije. Rápido soluciono. Los ricos se bañan diferente. Y entonces me tiré en la tina. Y me empecé a echar agua así. Te lo juro. Y como cuando tú no has visto nada. Empiezas a coger cosas. Entonces me coloqué gorros. Me puse el gorro. Me pedí. O sea de todo. Destapé todas las cositas que habían ahí en el baño. Porque eso nunca había en mi casa. Y después. Yo veo algo. Entonces yo estaba ya lleno de espuma. Y entonces yo veo algo. Donde la gente se sienta. Como dice Gustavo. Que todo el mundo llega. Y al ladito. Había como un cepillito. ¿Sí lo han visto? Donde uno se sienta. Si se ubican. Y resulta que yo cogí ese cepillo. Porque pensé que era un masajeador. Y empecé así. Y yo disfrutaba. Yo disfrutaba. Yo disfrutaba. Yo no sé qué me pasa a mí con los baños. Pero yo quiero contarles otra cosa ya. Resulta que nosotros estuvimos. Estuvimos en China. Y hicimos otras escalas ahí antes. Y resulta. Resulta y pasa. Y acontece. Que me encontré con un baño. Yo entré a un baño por allá. Y resulta que esos baños eran todos miedosos. Porque usted se sentaba. Y yo desde el momento. Pues lo primero que uno hace es algo. ¿No? Es mirar si hay papel. Y yo no miré que si había papel. Pero yo tenía muchas ganas. Entonces yo me senté. Y cuando yo me siento. Se lo juro. Se lo juro. Yo me siento. Yo me levanto. Y ahora si busco el papel. Y no había. Y había. Tenía cuatro botones. Y entonces uno como que. Pues a uno le da miedo. ¿Sí o no? Porque usted no sabe. Que pronto que le salga una mano. Y le hagan así. O sea. Usted no sabe. Usted no sabe. Que es pichar. Entonces el empresario. Soluciona problemas. Perdí una media. En una batalla. Es de solucionar. Entonces la gente. Ay. Como se ríen. Que indio. Espere que les va. Que van a viajar. Y les va a pasar a ustedes. Les va a pasar. Y yo me voy a reír. La cama. Ah. La cama. Ahora como yo soluciono el problema. La cama. Pues yo coloqué el despertador. Dije. Yo tengo que probar todas estas. Habían tantas almohadas. Habían dos camas. Y yo solamente tenía una. Y yo dije. Yo tengo que dormir en las dos. Coloqué el despertador. Hasta las doce en una. Y después me pasé para la otra. O sea. Yo no. Si. Y después uno dice. Espera y verá. Me voy a. Me voy a vengar. Y yo dije. Pues voy a preguntarles. O sea. Yo era. El jefe de la manada. De los indios. ¿Se acuerda? Ahora imagínense. Mis amigos. Solamente ya van a ir a taparrabos. Por ahí. Y entonces yo les pregunté. Oiga. ¿Cómo les fue en el baño? Pero como toda persona que tiene. Que tiene esto. Ego. Dice. Ah. Pues bien. Weón. Bacano. Como el de mi casa. Ay Dios. Eso se disfruta mucho. Muchachos. De verdad que. Que ha sido una de las cosas. Más hermosas que hemos vivido. Son historias. Ahí fue el grado de mi mamá. Ahí fue cuando mi madre se gradúa. Pues lo que les había contado. Mi madre se graduó. Y yo por fin tuve la posibilidad. De ver. No a mi madre. Con una chancleta. Tres puntadas. Con las uñas sucias. Con un short. Donde nadie miraba a los ojos. Si no tuve por fin la posibilidad. Por primera vez. De cumplirle un sueño. De estar reconocida ante personas. Porque su hijo había tenido los pantalones. Bien puestos en el. Bien puestos y bien amarrados. Para hacerle los sueños realidad. Ahí está mi madre. Ahí está mi madre. Resulta que un día tuvimos una convención. Y esos señores que están acá. Pues yo veía que. Yo estaba ya. 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 O uno es nuevo. O uno. O uno todavía no es líder. Yo ver ahora como que ahí. O plata. Plata creo que era. Entonces yo estaba todavía por allá. Y en Bogotá se sentaban de. De platinos. O de esmeraldas hacia arriba. Y yo veía que abajo había gente. Que se tomaba fotos con esos señores. Y esos quienes eran. Yo quiero una foto. Si ellos pueden. Yo también puedo. Pero a mí no me dejaban pasar. Y entonces pues de un momento a otro. Se descuidaron los de seguridad. Y yo me colé. Y entonces yo llevo un amigo. Que mi amigo había estudiado fotografía profesional. Cinco años de fotografía profesional. Y se iba a hacer una especialización por Europa. Y yo le digo. Mire marica. Póngale cuidado. Toda la gente se está tomando fotos con esos viejos. Yo quiero que usted me tome una foto. Entonces yo le di las mejores herramientas. Le di. Le di una cámara. Le di todo. Y le dije. Ellos no van a saber ni quién soy yo. Pero no me importa. Me la toma. Entonces a la cuenta de tres. Ellos se despistaron. Entonces yo me arrimo ahí. Y él captó la foto. Ahí está el resultado de cinco años de estudiar fotografía. ¿Sí entiende? Y después le preguntan a uno. Ay. ¿Por qué he estudiado ontología marina? Pues porque es diferente. Ay. ¿Cómo le hace la ortodoncia a una ballena? O sea. Son cosas que no se deben preguntar. Está acá en la cabeza. Y yo dije. Algún día. Algún día. Me pareció algo tan hermoso que un día fue Mauro. ¿Recuerdas en Bucaramanga que dijiste que te habías tomado una foto con. Con Manuel Elkin Patarro. Y después que tú habías dicho que ellos eran. Manuel Elkin era el que te iba a pedir la foto a ti. Al revés. Y yo también pues dije lo mismo. Son derechos de autor de Mauricio Castillo. Pero pues yo me le pego y dije. Esos señores un día me van a tener que pedir a mí una foto. Yo era oro. Plata. Perdón. Plata. Oro. No recuerdo. Y año y medio después yo califico diamante. Y me invitan a una convención en España. Y ellos estaban ahí sentados. Escuchando. Y si es algo de lo cual yo he aprendido. Es. ¿Por qué ellos son grandes? Y la respuesta es porque nunca han dejado de aprender. Porque nunca han dejado de aprender. Y ellos estaban en primera fila. Sentados y anotados. Y cuando yo coloco la foto. Y tenía ese título de ángeles en el camino. Se levanta Eva. Se levanta Eva. Y le dice a doctor Peter. Doctor Peter ven para aquí. Ven para aquí. Foto, 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 foto. Y ellos me piden foto a mí. Entonces yo tranquilo. Venga para acá. Porque cuando tú eres exitoso. La gente va a querer tomarse fotos con quién. Contigo. Cuando tú estás construyendo legado. La gente va a querer estar a tu lado. La gente te va a amar. Y te va a amar es por lo que eres. Te va a amar es por la persona en la cual te vas a convertir. Por la persona en la cual va a darle la posibilidad de tocar más vidas. Y pues ahí estábamos en España. ¿Te acuerdas? Es increíble uno decir. ¿Yo por qué? ¿Por qué amo este negocio? ¿Por qué soy apasionado? ¿Por qué siempre llevo esperanza a las demás personas? Y yo les quiero compartir algo. Es de que si a ti te dieron la oportunidad de estar acá. Es porque el de arriba ya tiene un plan perfecto para que tú lo hagas. Si tú estás acá es porque el de arriba ya tiene el plan perfecto de cómo tú lo puedes hacer. Y si yo no hubiese tenido de pronto los pantalones o me hubiese arriesgado de decirle a mi madre de que yo me hacía cargo de ellas. De tener gratitud hacia mi familia, posiblemente la vida no me hubiese premiado, posiblemente Dios no me hubiese premiado. Pues señores, cuando yo califico, pues me invitaron a dar una gira de seminarios en Venezuela. Y yo voy para Venezuela y yo voy para Venezuela y en Venezuela, pues vivía mi padre. Yo no conocía a mi padre, yo no lo conocía. Y yo tenía más o menos 24 años de edad, 23 años de edad, 23 años de edad, cuando yo califique enmeralda. Y yo le digo a mi mamá, imagínate que me invitaron para Venezuela y voy a dar unos seminarios. Y mi mamá me dice, ah bueno, qué chévere. Y mi mamá silenciosamente le va y busca una agenda, agenda amarilla, empolvada, donde tenía un número de mi cucho. Y mi mamá llama a mi papá. O sea, 23 años después de que ellos se habían separado. Mi papá tenía el mismo número de celular. Eso parece una película. Aquí normalmente la gente no acostumbra a tener eso por las culebras. Pues mi papá tenía el mismo número de celular después de 23 años. Y mi papá contesta, no sé qué pasó. El caso es que mi papá llega a ese evento. Yo no conocía a mi padre. Y a mí me mandan una foto, me mandan una foto. Esa foto me la manda mi host, Nayito, y me dice, Champion, imagínate que aquí está tu papá. ¿Cuál papá? ¿Literalmente cuál papá? Si yo crecí sin papá, si yo no tuve papá, ¿cuál papá? Me dice sí, me pregunta y me dice que él es su papá. Y yo quede sentado ahí normalmente. Yo iba a salir a dar la conferencia. Cuando ese señor llega y se me acerca. Y yo estaba así engomado en el celular, engomado en el celular. Cuando ese señor llega y se me acerca y me toca aquel hombro. Y yo volteo. Yo no sé ese momento como tú te puedes colocar. Pero lo único que yo hice fue mirarlo de abajo hacia arriba. Él me miró de abajo hacia arriba. Yo estaba quieto, se me había todo, todo. Yo estaba muerto en vida, ¿sí? Porque no sabía si era un sueño, era una realidad. Hasta que mi papá habló y dijo esto. Hijo, perdóname por no haber sido el padre que debía ser contigo. Y yo lo miro de abajo hacia arriba. Y yo le digo a mi padre gracias por ser la persona que permitió que yo existiera en este mundo. No me salió más nada. No me salió más nada. Y empecé a temblar y empecé a llorar. Pero cuando yo lo veo después, yo me alejo. Y yo veía que ese señor ya no tenía las mismas fuerzas que antes. Que ese señor ya caminaba un poco más lento. Que ese señor había sido parte del proceso para que Dios hiciera en este mundo. Y por eso también, a pesar de no haberlo tenido de cerca, yo me sentí orgulloso. Porque la vida me estaba permitiendo poder conocer a mi padre. Y por eso yo le digo a la gente, no hagas este negocio por dinero. Hazlo por amor, hazlo por pasión. Porque Dios tiene algo mucho más grande que el dinero. Y es la felicidad que vas a encontrar en el camino. Donde te vas a convertir pleno y vas a ser feliz literalmente para toda la vida. Yo conocí el negocio. Gracias al negocio de ambos, yo conozco a mi papá. Cómo no amar el negocio. Cómo no apasionarse. Por eso es que cuando yo le digo a la gente. Y la gente me dice. Ay, es que yo no tuve papá. Yo tengo algún día la esperanza de decirle, aquí lo puedes conseguir. No, es que no tengo novia. Aquí la puedes conseguir. No, yo soy divorciada. Aquí se puede volver a casar. En serio, aquí pasa de todo. No solo historias tristes. Es más, yo le digo. Ay, hubo un amigo que me dijo. Ay, estoy cansado de ser pobre y feo. Pues sea solo feo. Sí, sea solo feo. Aquí se puede volver rico. Pues viajes, muchachos. Empezamos a conocer con amigos del mundo. Hemos estado en países increíbles. Con gente increíble. Ese fue nuestro primer viaje de liderazgo con mi madre. Y yo recuerdo ese momento. Que ha sido uno de los momentos que han marcado mi vida. Han marcado mi corazón. Porque mi mamá. Cuando salimos. Cuando le llega la carta. Mi madre estaba feliz. Mi madre estaba feliz. Porque era una señora que nunca había montado un avión. A sus 62 años mi mamá no miraba a nadie a los ojos. Por falta de autoestima. Ella ya no creía. Mi madre andaba muerta en vida. Mi madre existía. Y salía a trabajar porque tenía una razón. Y era yo. Y yo decía. Dios mío. ¿Cómo es posible que mi madre a esa que edad. Va a seguir haciendo lo mismo. Yo soy el que me tengo que hacer responsable. De la pensión de mis padres. Y si tú eres joven. Tú no tienes tiempo para perder. Tienes que hacerte responsable. De la pensión de tus padres. Y si tú eres ya padre. Tienes que hacerte responsable. Del amor de tus hijos. Tienes que hacerte responsable. De compartir el tiempo. Que sus hijos necesitan. Los hijos son prestados. Así que disfrútalos ya. Y yo recuerdo ese día. Que íbamos para Punta Cana. Con mi madre. Íbamos a 34 mil pies de altura. Íbamos en un vuelo. Íbamos brindando. Y mi madre empezó a llorar. Y yo le digo. ¿Qué le pasó? Sí. De un momento a otro empezó a llorar. Y yo. ¿Qué le pasó mami? ¿Le da miedo montar en avión? Y me dijo. No. Lo que pasa es que. Cuando usted arrancó este negocio. Yo era un cocodrilo con usted. Yo no quería que usted hiciera esto. Yo la llamé a todas sus tías. Menos a la que yo amo. Y les dije que por favor. No me les fueran a comprar un solo producto. Porque mi chinito no se iba a poner a vender cremas. No se iba a vender polvo. Y mi mamá cada vez que yo llegaba. Me decía. Póngase serio. Ángelo. Mi mamá no creía en esto. Porque ella ya lo había hecho. Mi familia había hecho ambos. Y a ninguno le había funcionado. Pero que a ellos no les funcionen. No significa que a ti no te puede funcionar. Y mi madre me llama. Me dice en ese momento. A 34 mil pies de altura. Gracias. Gracias Ángelo. Gracias. Y empieza a llorar. Y me dice. Porque si tú no hubieses hecho este negocio. Yo me hubiese muerto. Y no hubiese tocado un ala de un avión. Y hoy estamos a 34 mil pies de altura. Y eran las primeras vacaciones. Que mi madre se daba fuera del país. Tuvieron que haber pasado 62 años. No importa cuánto tiempo. Ha sido tu mal hijo. Lo importante es que qué. Que si tienes a tus padres todavía. Que lo hagas ya. Que lo hagas ya. Que lo hagas ya. Que lo hagas ya. No pierdas más tiempo. Y ahí estábamos con amigos. Ahí estábamos con amigos. Con James. Que yo un día le prometí. Que íbamos a viajar el mundo. Y él creyó. Él cayó. Como dijo el Edito. Él cayó. Ahí estábamos. Mire amigos. Concierto privado con Juan. Eso fue en Orlando. Pero resulta que en el proceso. Cuando estamos creciendo. Y estamos educando. Y estamos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. Porque es un negocio de estudiantes. No de maestros. Yo colocaba los audios de José. En mi casa. Pero yo al final. Yo los colocaba. Era para mi mamá. Y yo veía por allá. Mi mamá en la casa. En la cocina. Y ella se reía. Solita. Solita. Y yo siempre. Llegaba y colocaba. Y la autoestima. A ella le empezó a crecer. Le empezó a crecer. Y mi mamá. Empezó. Empezó por fin. Volver. A soñar. Empezó a tener creencia. En ella misma. Y saben una cosa. Cuando nos vamos. Para Orlando. Llegó y me dijo algo. Estas palabras. Así literales. Me dijo mi mamá. Oiga. Allá vamos a conocer. Al cuenta chistes. Que usted coloca. Siempre. O sea. Increíble. Si me entienden. Yo veía. Mi cuchita. De 62 años. Diciendo allá. Allá está el cuenta chistes. Y cuando lo vio. Y le dije. Mami. Es José. Dijo. No. Es el cuenta chistes. Que se me pone. Y se fue. Y se tomó. Una foto. De una vez. Y míralo ahí. Estaba feliz. 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 ¿Sabes algo? ¿Qué fue el mejor mensaje. Que me ha dado mi madre? Que tú nunca eres viejo. Para volver. A ser un niño. Que tú nunca eres tan viejo. Para volver a ser un niño. Volver a soñar. Mira eso. Pero bueno. Seguimos. Entonces nos fuimos para Orlando. Y seguimos en el parque. Y nos fuimos para el parque. Y a mí un día. Un amigo me había dicho. Si usted va a Disney. No vaya a comer nada por dentro. Todo es súper caro. Entonces. ¿Qué hace el buen colombiano? El que recibe mensajes. El que recibe consejos. Llega viejo. Entonces. A mí se me quedó la billetera. En el hotel. ¿Se ha visto eso? Que a alguien se le queda la billetera. Para no pagar. Y a mí se me quedó. Y nosotros empezamos a recorrer todo el parque. Todo el parque. Y yo ya tenía dos. Tres horas de recorrido. Y a mí el estómago ya me hacía así las tripas. Y toda la gente llegaba. Y se comía esos perniles. Y la gente iba con sus hot dogs. Y después nos fuimos por allá. A una aventura de Harry Potter. Y me dijo Omar. Ay venga. Tómese esto. Que eso es lo que toma Harry. ¿Y yo quién es Harry? ¿Recuerda que yo no tuve infancia de televisor? ¿Quién es Harry? Pero bueno. Venga. Me la tomo yo. Y entonces yo me tomé esa. Como esa aguapanela. Para mí era una aguapanela. Y yo me la tomé. Cuando Omar llega y me dice. Venga. Sé por qué no recibe nada. Por qué no quiere nada. Y le digo. No. Porque yo soy lleno. Cuando me di la oportunidad. Y yo vi un momentico que dijo. Omar dijo. Ok. Thank you. Y siguió. Aquí le fían. Y entonces yo me fui a hacer lo mismo. Eso, eso, eso. Porque cuando uno no sabe inglés. Esto, esto. Hot dogs. Perro caliente. Hot dogs. Hamburguesa. Hamburger. ¿Se entiende? Usted ratifica con su español inglés. Y entonces yo me fui. Cuando. Ok. Thank you. Oh, thank you. Era gratis. Yo cogí el bolso y me devolví. Yo salí de Disney con hot dogs. Con hamburguesas. Con piernas de pavo. Dentro del bolso así cargado. Y yo veía como los demás. Salían con los coches de los niños. Allá abajo con las hamburguesas. El colombiano. No, eso pasa con el colombiano. Es increíble. Eso es en Disney. Con amigos. Ahí alquilábamos una limusina. Con soñadores. Con amigos. Ahí estábamos en Disney. Yo no conocía a ese pato. El año pasado subimos cuatro veces con ese pato. Y al mar. Eh, ¿qué pasó, Juanca? O sea, agarramos ya amigos. ¿Hace cuánto ustedes no ven un pingüino? Mi madre. Pues, o sea, ¿qué es lo que? O sea, es más. En el barrio donde nosotros vivíamos no había ni palomas. Habían, eran chulos. O sea, eso era lo que veía. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando nosotros llegamos al SeaWorld. Cuando llegamos al SeaWorld. Mi mamá ve pingüinitos. Y ha sido la felicidad más grande. La alegría de mi madre. Porque no es el dinero que tú ganas. Son los momentos mágicos que tú coleccionas. Para el resto de tu vida. Mi mamá vio los pingüinos. Y creyó que eran palomas o chulos. No sé. Y mi mamá cogerlos. Mami, contrólate. Déjeme, déjeme, déjeme. Que eso no se ve en todos los días. Hasta que por allá en Orlando. Imagínate eso. Eso fue en Miami. Barcelona. Eso es increíble. ¿Sí conocen a ese señor? A ese acá. Acá yo estaba cumpliendo mi primer sueño. Estaba en una semifinal. De la Copa del Rey. Ahí estábamos contra el Valencia. Ganó 7-0 ese día. Estábamos en un buen lugar. Ahí estábamos en la zona VIP del Real Madrid. Eso fue en Holanda. Eso fue un día que me fui de trabajo. Un lunes. Yo trabajo así. Imagínese. Me tocó. Usted por allá en Holanda. Consiguiendo zanahorias. Y yo conseguí buscar una zanahoria. Para hacerle el pico. Botones y todas las cosas. Ese fue el trabajo de un emprendedor. Los días lunes. Ese puede ser su posible trabajo. Eso otra vez. Esa es la Plaza Sibeles. Ese es el castillo. Yo no sé. Ese es el dragón. Otra vez. Indios. Para la China. De indios. A la China. A un reconocimiento. Imagínate eso. Estábamos en Beijing. Beijing. Es que me dice. Yo lo máximo que había hecho con ese país. Era comprar cosas chinas. Y yo ya en China. Y estaba, ¿sabe con quién? Con la mujer que había dado todo por mí. Yo le estaba dando parte. Para que ella aprendiera a vivir. Estábamos ahí en Disney. En China. Eso fue en China. Mira. En la muralla china. Con amigos. Con mentores. Y mi madre hermosa. Pero lo que más me encanta es esa foto. Mírala. Una señora que antes le hacían era alfombra. De ropa, zapatos y calzoncillos sucios. Para que lavara. Cuando ella era ama de casa. Y ahora estaba desfilando por alfombra roja. Como Nueva Diamante de Colombia. Como Nueva Diamante de Colombia. Cosas sencillas. Tú debes hacer este negocio. Es por cosas sencillas. Por cosas simples. Por cosas sencillas. Es como poder llenar la nevera de la casa. En mi nevera no había. Nosotros no teníamos nevera literalmente. No la usábamos. Estaba tapada. Porque consumiera luz. Porque no había agua. Pero la gente después ve lo lindo. Me encanta el proceso que tuvimos que atravesar. Porque si no hubiésemos vivido ese proceso. Posiblemente no fuéramos las personas que somos hoy. Estamos en China. Aquí estamos con Leonard Kim. Mi mamá. Yo soy muy rebelde. Yo soy demasiado rebelde. Mi mamá dice blanco. Y yo digo negro. Si tienen algún hijo así. Que diga así. O sea que haga lo contrario. Entonces mi mamá me dijo. No haga eso. Y yo mal lo hice. ¿Ok? Mi mamá me dijo. Cuando estábamos en Beijing. Yo le digo. Oiga mami. ¿No le provoca conocer Nueva York? Y mi mamá. Pues se había calado un viaje de 22 horas. Imagínate qué ganas le va a quedar. Pues a ella. De llegar a cualquier lugar. Mi mamá me dijo. No, no, no. Es la marica. Y vámonos para casa. Eso yo quiero ya llegar es a la casa. Que que Nueva York ni que nada. Vámonos ya. Yo soy rebelde. ¿Y qué hice? Parada. ¿En dónde? En Nueva York. Ahí estábamos en Nueva York con mi madre. Cuando subió a ese edificio y decía. Dios mío, Dios mío. Que eso no se caiga. Que eso no se caiga. Es increíble de verdad. Todas las cosas bellas que han pasado. Eso es en México. Eso es en Pirámide de Tehuacán. Eso es el único desierto en el mundo que tiene agua. ¿Sí? El único. Y yo me metiera por una quebrada. Que donde había un tubo. Que había un ruita. Cuando estaba un niño corriendo detrás de un balón. Acá estábamos. Eso es en Dubrasil. Eso es en Lincolz Maranaense. Un lugar mágico, hermoso. Es un desierto. Mira eso. Es divino. Es una de las cosas más hermosas que yo he conocido en mi vida. Pero que yo no sabía que existían. Y mira lo que puede pasar. Es increíble. A mí me toca tocarme. Y yo le digo. Dios mío. Es increíble como un indio. Como yo era. Como éramos nosotros. Tantas bendiciones que tú nos has dado. Por tan poco a cosas que hemos hecho. Por eso es que tenemos siempre que agradecer. Más que pedir. Siempre encárgate de agradecer a las personas. Estamos ahí. Mira un envidioso. Yo tomé esa foto. ¿Qué tal es atardecer? Y un envidioso dijo. Ay. Eso es puro Photoshop. Igualmente yo estaba allá. Él no. Eso es las cataratas. Eso es en Iguazú. Esa fue una oficina. Yo tengo una oficina. Esas son mis oficinas. Es que en serio. Esas son las oficinas de los emprendedores. Esas son las oficinas de la gente apasionada. Trabaja desde cualquier lugar del mundo. Porque lo único que necesitas es un corazón y visión para hacer las cosas. Y ahí estábamos en una playa. Lo importante de tener una oficina es que tú tienes que tener un mojito. Si no tienes un mojito no es su oficina. Que más mira solo café. Y que veas una vista así como la, como esa. Mira. Es hermoso. Es otra vez en Madrid. Estamos cumpliéndole un sueño a mi esposa. Pues no me he casado, ¿no? Pero pues. Ya estamos ahí. Estamos fieles ahí. Eso es en España. Estamos en España. Y es increíble. Si tú quieres hacer algo para que una mujer nunca se. Nunca lo vaya a olvidar. Nunca, nunca en la vida lo vaya a olvidar. Tienes que hacerle esa pregunta. Mi amor. ¿Te gustaría conocer París? ¿Qué cree que dicen las mujeres? ¿Y qué cree que uno hace de hombre? Pues mi amor, véalo por televisión. No mentira. Yo compré los tiquetes de una vez y nos fuimos al otro día para París. Nos fuimos al otro día para París. Alquilamos esta motico. No sé qué moto sea. Me gustó. Porque yo dije. Pues yo la he hecho ahí en el corralito. Porque usted va al lado mío siempre, mi amor. Y entonces nos fuimos por toda París. Imagínense nosotros por toda París en esa moto. Eso. ¿Usted cree que ella se va a olvidar de mí? Es difícil para que otro desgraciado haga eso. ¿Gané puntos, sí o no? Gané puntos. Ahí estábamos en París. Allá fue donde le pedí la mano a ella. Allá fue en París. Pero mira esto. Eso fue en Costa Rica después. Nos invitan a una convención. Invitan a mi madre. Y entonces invitan a mi madre. Nos invitaron a los dos. Y Dios mío, si hay algo más lindo que yo he podido vivir en esto. Es ver a mi mamá. Dando su primera oratoria. O sea, soy lindo. Mi mami hablándole. Mi mamá rezaba antes de salir a la tarima. Y yo le decía, no importa, tranquila. Hazlo natural. Hazlo como tú eres. ¿Sí me entiendes? Y yo le dije, vas a contar la historia tuya. Y vas a contar la historia de cuando se separó de mi papá. Y entonces yo me sentí ahí. Y mi mamá empezó a hablar. Y yo le dije, son cinco minuticos nomás. Cuando mi madre se le suelta. Y se suelta, y se suelta, y se suelta. Y yo así, la historia de mi mamá. Yo estaba así. Y mi mamá decía así. Y después llegó donde mi papá. Porque dejó a mi papá. Y yo dejé a Jesús por perro. Porque él creyó que yo era boba. Y no, yo no soy boba. Y así, así hablando. Y yo, ay Dios mío. Es increíble. Ver a esa mujer que no soñaba. Ver a esa mujer con las uñas sucias. Ganándose 15 mil pesos. Y ahora, esa mujer ha vivido una transformación. Donde ha aprendido a soñar. Gracias al programa educativo. Y ahora, esa mujer poderle hablar a 3 mil personas. Le estaba hablando. Y 3 mil personas le estaban aplaudiendo. Mi mamá lloraba, y lloraba, y lloraba. Y el auditorio más le aplaudía, le aplaudía, le aplaudía. Haz cosas grandes por las personas que tú más amas. Es lo único que te puede dejar. Que te puede dar el mejor regalo a la vida. Y a tus padres. Eso es en Estados Unidos. Eso es en Reno, en California. Mi madre. Mi madre tiene vacaciones. Yo me encargué de que mi madre tuviese vacaciones de por vida. De por vida. Todos los años. El año pasado tuvo 4 vacaciones. Tuvo Costa Rica. Tuvo Nueva York. Tuvo Beijing. Y tuvo Bahamas. Y tuvieron que pasar 62 años para que ella montara por primera vez en un avión. Y con ese negocio tiene vacaciones de por vida. Y ahí estábamos en Bahamas nosotros. Mira esta foto. Me encanta. El pez sierra me mostró que lo más importante en la vida es la actitud. Ahí está sonriendo. Ahí se está riendo de todo. Esa foto solamente se la toman las personas que no se rinden en el camino. Ahí está. Mira. Y el pez se ríe. Claro. Ganaste. Eso es en Bahamas. Eso es en Suiza. Estuvimos en Suiza. Es increíble. Suiza es un país maravilloso. Pero de mucho frío. 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 Ginebra. Y mi casa. ¿Sigue cómo la vida cambia? Para que te des. Ay, mire. Es que vino a aparentar. No, yo te estoy hablando con todo mi corazón. Y te estoy mostrando dónde vivíamos nosotros. Esta era la casa donde nosotros vivíamos. Como le puedo decir. Es una casa familiar donde dormíamos. Nosotros dormíamos tres en una sola cama. No teníamos televisor. No había neveras. La nevera estaba desconectada. Ya te vas a dar cuenta. Mira. Y el techo era de esas casas viejas de palo. Y la casa se venía cayendo cada vez. Y entonces. Cuando yo quedaba un poquito libre en la cámara. Cuando mi mamá se levantaba. A colocar estos peroles. Miren. Y allá estaba la nevera tapada al fondo. Y el comedor tapado también. Así era nuestra casa. Y yo te quiero decir algo. Que no importa cómo están tus problemas hoy. Lo que importa es dónde tú quieres estar los próximos años. Y dónde quieres colocar a las personas que tú más amas. Cómo quiere ver a tus hijos los próximos años. Cómo quiere ser ese líder. Que guíe una relación. Cómo quiere ser ese líder. De ser humano. Que pueda impactar. Que pueda trascender en la vida de personas. Estar en nuestra casa. Mira. Se venía cayendo. Y se venía inundando. Pero un día vas a caminar con las personas que tú más amas en el camino. Mira. Ahí está mi madre hermosa. Mi abuelita. Eso fue después del 31. De la rasca que tuvo. Se estaba tomando un exceso para que la activara. Mi abuelita hermosa. Mi abuelita hermosa. Tiene 93 años. Y poder disfrutar de ella. Ella es una bebé. Empieza a hablar. Empieza a hablar. Y qué días. Imagínense qué días estaba yo ahí con mi abuela en la casa. Y entonces. Yo le dije. Abuelita. Bájese los pantalones. Porque tenía la faldita por acá. Entonces yo le dije. Entonces mi mamá. Mi mamá la fue a tapar. Pero mi abuela pensó que la iba a desvestir. Y mi abuela le dijo. Ay. Quítenle la ropa para su marido. Y es increíble. Ella ya dice una cosa de niños. Pero poder estar con ella. Disfrutarla. Yo creo que las cosas y la bendición más grande que me ha dado este negocio. Es poder disfrutar las personas que yo más amo. Poder tener tiempo de calidad. Poder tomarme un café con leche con mi madre. Poder tomar lo que sea en cualquier lugar del mundo. No es el dinero. No es el dinero. Es la persona que te vas a convertir. Y es la persona que vas a aprender a valorar. A las personas. Yo antes no valoraba a mi familia. Yo antes no valoraba a nadie. Y tienes que aprender a empezar a valorar. A tener gratitud. Ahí está mi abuelita. Eso es lo más hermoso. Cuando personas de tu negocio. Personas que no conocías en el mundo. Que empezaron a creer en ti. Ahí estaba James. Es una esmeralda fundador. Donde un día ese muchachito de 26 años. Que yo le envío un mensaje. Pero yo estaba apasionado. Yo no era de técnica. Nada de nada. Yo era apasionado. Y le digo. Parce si usted hace este negocio conmigo. Se va a volver rico. Va a pensionar a su mamá. Y en tres años vamos a viajar el mundo. Y él cayó. Y él creyó. Él creyó en eso. Él creyó en él. Y ha sido el mejor estudiante. Y cuando tú eres el mejor estudiante en este negocio. Vas a ser grande. Porque te vas a mantener humilde durante todo el camino. La humildad es lo que te va a hacer grande. Recuerda siempre. Cada vez que subas un escalón de éxito. Sube dos más de humildad. Cada vez que subas un escalón de éxito. Sube dos más de humildad. Y eso ha sido una de las cosas más hermosas. Poder ver la familia que hemos construido. Soñadores. Mamás de tiempo completo ahora. Mamás que regresaron a casa. Mamás que recuperaron a sus esposos. Hijos. De todo. Ha sido lo más hermoso que ha pasado. Y pues todo tiene una recompensa. Yo tenía que entregarle una recompensa a mi madre. Y cuando yo califico de amante. Yo le regalo el apartamento a mi mamá. Es en un condominio. Es ahí. Es un condominio donde. Donde yo jamás pensé. Que podía darle una vivienda digna a mi madre. Yo pensé de todo. Y ese es el sueño a veces de mucha gente. Poderle dar una vivienda a sus papás. Y cuando yo califico de amante. Lo más importante para mí. Fue que mi madre pudiese pasar. Los mejores días de su vida. En una vivienda digna. Una vivienda de ella. Y se la entregan ahoritica. En diciembre o en enero. Y ahí va a vivir mi señora. Ahí va a vivir mi madre. Es lindo. Es maravilloso. Las cosas que pasan en este negocio. Es lindo. Cuando tú te haces responsable. De los sueños de las personas. Porque inevitablemente los tuyos van a llegar. Inevitablemente los tuyos van a llegar. En la próxima hay video. Porfa. Eso fue algo tan especial. Porque fue cuando comenzamos a construirle. Nos reunimos los líderes. Y construimos una vivienda digna. A una familia. Y fue una familia. Ahí se ve. Donde tenía cuatro bebés. Cuatro bebés. Ahí estábamos afuera. Puedes hacer el piso de la calle. Del barrio. Y las casas son de palo. Y tú no puedes ayudar a nadie afuera. Si tú no te has ayudado tú primero. O sea primero. Si tú no primero. ¿Cómo es? Si tú primero no te ayudas. No puedes ayudar a nadie. Primero ayúdate tú primero. Para poder ayudar luego a los demás. Y ahí estábamos con. Con amigos. Con líderes. Que teníamos una causa muy grande. Un compromiso muy grande. Con familias en el mundo. Dale la otra porfa. Allí está el videíto. ¿Puedo? 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 No. 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 Gracias. Que nos vuelvan a hacer otra. Era increíble, era increíble ver esos niños como volvían a soñar. Es increíble ver como tú le puedes dar esperanza a niños realmente que pueden tener una vida diferente. Como ayer les compartí también el niño que es un amigo mío. Yo lo amo tanto porque fue el único niño que se acercó cuando yo fui a dar el plan y me dijo que quería tener un carro descapotado. Va a llevar las niñas ahí. Y yo amo a ese niño. Es increíble lo que nosotros estamos construyendo. Queremos un mejor país señores. Colombia necesita más soñadores. Colombia necesita más líderes que tengan la capacidad de crear. Que sean apasionados. Que tengan la capacidad de cumplirle sueños a las personas que ustedes aman. Colombia necesita realmente de personas que podamos dejar legados de un mejor país, de un mejor mundo. Y empieza cada uno por nosotros y empieza en nuestros hogares. Ahí hay sonidito. Por favor, me regalas sonido. Yo te quiero contar algo porque ha sido el día mágico de mi vida. El día más hermoso que yo he podido vivir. Fue el día que íbamos saliendo para el reconocimiento de diamante. Era increíble ver cómo esa hermosa reina que ven ahí, antes, era la queca de muchas personas. Es increíble ver cómo a través de este negocio tú le puedes cambiar la vida a las personas que tú más amas. Es increíble cómo, cuando tú crees y cuando tienes confianza en el de arriba, Él va a colocar el mejor camino para que tus sueños los hagan realidad. Ese momento fue tan mágico. Y cuando nosotros íbamos saliendo del hotel, mi mami lloraba. Y me decía, yo puedo morir tranquila ya. Yo puedo morir tranquila porque he formado un hijo para la sociedad. Gracias por brindarme todo el amor, Ángelo. Gracias por ser ese hijo. Gracias por darme esperanza en mi vida. Gracias por permitirme volver a vivir. Gracias. Y mi mamá en ese momento iba saliendo hermosa. Hermosa. Íbamos los dos hacia el evento, la convención. Íbamos en esa limosina y íbamos brindando los dos. En corchampana. Y ella decía, tenemos que llevarle esperanza y tenemos que ayudar a más personas. Nosotros lo hicimos. Ahora vamos por las demás personas. Ellos lo pueden hacer. Si yo volví a soñar que era una queca de casa por 15 mil pesos. Hay gente que puede soñar y hacer las cosas realidad. Lo único que tú necesitas es creer en tu corazón. Yo quiero que tú te levantes. Yo quiero que tú te levantes de ahí. Y que cuando tú salgas de esa convención. Yo quiero que te levantes de ahí. Y si tú tienes a tu pareja al lado. Si tú tienes a tu esposa al lado. Y si tú tienes a tus hijos al lado. Yo quiero que los mires. Que tengan los pantalones. De decirles de que se van a hacer diamantes. Porque tú necesitas hacerte diamante por cosas como estas. Porque tú necesitas ser una mejor persona. Porque tú no te puedes ir de este mundo. Sin antes de ser diamante. Tú no te puedes ir de este mundo. Sin antes de tocar más vidas. Más corazones. Porque el día que Dios te llame. Él no te va a preguntar cuánto dinero ganaste. Él te va a preguntar cuántas vidas fuiste capaz de tocar. Cuántas vidas tocaste. Así que muchachos. No hay más tiempo. Es el momento de hacerlo ahora. Hazlo ahora. No dejes para mañana. Porque los mejores días son hoy. El mejor día es hoy. Y si tienes que perdonar. Sal de acá y perdona. Si tienes que amar. Sal de acá y ama. Y si tienes que hacer familia. Sal de acá. Y haz tu familia. Haz tu familia. Haz tu familia. Sean libre y sea feliz. Sean libre y sea feliz. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.